Van a tener dos minutos y medio jefe, dos minutos y medio, la mayor cantidad de campanas que puedan hacer, el equipo que más campanas hace es el que gana. Arranca el equipo verde. Y recuerde que el punto femenino vale doble. Femenino vale doble, arranca el equipo verde. Esto es... Baste, basta. Comienza el equipo verde y viene Payo. A ver que tal le va, recién lo veíamos muy emocionado porque se fue Paula. Y a ver qué sucede. Llega, salta, pica. Campana, Payo quiere estar en la final. Quiere estar en la final y se la jugó. Y ahí viene Dalila, muy bien, superó el aro. Podrá anotar el punto que vale doble. A ver si puede. Ya superó lo más difícil y ahora viene la parte de saltar. Avanza Dalila, avanza, avanza, avanza. Si hace campana el equipo verde ya tendrá tres puntos. A ver si lo logra. Mira, salta el péndulo. Sí, pico, saltó. Campana. Pana para Dalila. Y ahí viene Matt. Ya tiene tres el equipo verde. A ver cuántos logra. Sea cerca Matt. Sea cerca, sea cerca. Sube. Ya está arriba, pincuinito. Aquí. Pica. Campana. Campana, menos mal que pusimos la colchoneta esta. Y ahí viene Cintia. Mirá, la capitana también. Minuto y medio. Logró atravesar el aro. Muy bien. Muy bien, señor. No se da por vencida, Cintia. Mirá, qué bien que avanza. Llega al andamio. Y de al andamio... Uy, con cuidado. Del andamio tendrá que saltar el péndulo. A ver si lo logra. Salta, pica ahí. Campana. Campana para la capitana. Viene el equipo verde que hasta ahora no tuvo contratiempos. Fueron todas campanas, una atrás de la otra. Y ahí viene Gonzalo. Ahí viene Gonzalo. Campana, que va a llegar. Sube un minuto. Bien Gonzalo, eh. Bien Gonzalo. Salta, pica. Campana. Campana, mirá. Y ahí viene Payo de nuevo. Mirá, qué bien que lo hizo. Saltó con todo, Payo. Está trepando. Muy bien el equipo verde. Muy sólido, eh. Campana. Si el equipo verde gana este juego, gana el día, jefe. Así es, señor. Mirá vos, qué locura. Y ahí avanza Dalila, que logró también superar el aro. Hay que ver, jefe, cuántas veces más este juego será doble el punto femenino. Porque mire qué bien las chicas, eh. El señor. Todas lo logran. Llegó, picó y campana. Campana. Y ahí viene Matt nuevamente. Avanza, 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 avanza. Muy buena la performance del equipo verde. Camp, mirá. Pingüinito total. 10 segundos. Pingüinito total. Para Matt. Y campana. Y nuevamente. Cinco. Atraviesa el aro. Ah, al agua, al agua, al agua, al agua. Y tiempo. Tiempo, 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 jefe. Buena performance, señor, para el equipo verde, que logró 11 puntos. Muy buen desempeño del equipo verde. 11 puntos. Es una marca excelente, eh. Sí, señor. La va a tener difícil el equipo rojo, que tiene que hacer más de 11 puntos. Para de ese modo poder ganar un juego que lo mantenga con vida. Recién la veíamos a Dalila, antes la veíamos a Flor Viña. ¿Te gustaría conocerlas? Mirá, quiero juntarme, charlar con ellas, que me den consejos de qué hacer, de qué no hacer, de cómo mejorar en mi actividad física. Bueno, tenés que formar parte del club de combate, tenés que mandar, aunque sea un solo mensaje, ya formás parte del club de combate. Mandá club al 20.90, club al 20.90, con tan solo un mensaje, formás parte del club de combate y tenés la posibilidad de conocer en persona a tu ídolo de combate. Club al 20.90. ¿Qué dice nuestro público? Arroba, fignas, sonrisas, dice, a no decaer equipo. Hay que ganar el día, estamos juntos en esto. Músculo, manzana y mano, ponés combate. No lo entiendo mucho los emojis, pero bueno, por algo deben estar. Ahí está nuestro público. Y es el momento del equipo rojo. A ver qué tal le va. ¿Cuántos puntos hizo Jefe el Verde? 11 puntos, señor. Tiene que hacer más de 11, con 11 lo empata. Con más de 11 le gana un punto. Arranca el capitán, Cristian. Esto es combate. Combate. Dos minutos y medio tiene el equipo rojo para intentar ganar el primer juego en lo que va del día. A ver si lo logra. Cae Cristian, avanza. Bien, Cristian avanza, inaugurando este juego. A ver qué tal se le da. Decidió pararse en vez de arrastrarse. Saltó, picó. Campana. Arranca con el primer punto. Y ahí viene Delfina, bien, la capitana del rojo también. Muy bueno. Muy bien. Quiere darle dos puntos a su equipo. A ver si lo logra. Ya hizo campana, Cristian. A ver si lo logra la capitana también. Ya llegó al andamio. Y ahora tiene que saltar. Se para. Mide. Mira. A ver. Ahí saltó. Perfecto. No quiso arriesgar. Campana. Tres puntos para el equipo rojo. Y ahí viene Frank. Que avanza. Es largo. Frank es grandote. A ver qué tal le va. Ya llegó. Mirá. Cuatro brazadas. Pingüinito para Frank. Pingüinito total. Y a ver ahora qué hace. Igual salta. Señor. Campana. Campana. Y ahí viene Florviña que quedó a mitad de camino. Pero mirá. Luchó. Luchó y pasó. Lo logra. Luchó y pasó. No se dio por vencida. Y a ver qué puede hacer. Todos los participantes del equipo verde hicieron campana. A ver qué tal les va. Parecía que se caía. Parecía que se trababa. Pero hizo un poco de fuerza. Y entonces pasó. Ahora salta. Pica. Campana. Campana también. Seguimos sumando puntos. Un minuto para el equipo rojo. Un minuto para el equipo rojo. Y ahí viene Sergio. Que viene de un modo poco ortodoxo. Pero avanza. Y eso es lo importante. Avanza, avanza, avanza. Ya está en el andamio. Del andamio salta el péndulo. Cayó. Campana. 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 Y ahí viene Cristian nuevamente. A ver si lo logra. ¿Cuántos puntos lleva, jefe, el equipo rojo? Siete puntos lleva el equipo rojo. Siete puntos. Todavía le falta. Todavía le falta. Pero todavía tiene tiempo. Todavía es posible. Le quedan treinta segundos. Es posible la hazaña. Llega a ocho. Al agua del fina. Y ahí viene Fran. Si Fran hace campana. Y atrás una mujer hace campana. Podrán empatarlo. Le alcanzará el tiempo el equipo rojo. A ver qué sucede. Piquinito para Fran. Salta, pica y campana. Y todo se define acá. A ver si Florvinia logra empatar el juego o no. Está jugado con el tiempo. Necesitan su campana. Necesitan su campana. A ver si llega o no llega. Si llega. Necesitan su campana. Y no llegó. Y no llegó jefe. No señor. Juego. Y entonces. Juego. Y día para el equipo verde. Juego y día para el equipo verde.